Oh Jesús, que en tu cruel pasión has sido el oprobio de los hombres y varón de dolores, venero tu rostro divino, en el cual brilla la hermosura y la suavidad de la divinidad, y que por mí se ha convertido como en el rostro de un leproso. Pero, bajo estos rasgos desfigurados, reconozco tu amor infinito, y ardo en el deseo de amarte y hacer que todos los hombres te amen. Las lágrimas que fluyeron tan abundantemente de tus ojos, me parecen perlas preciosas que recojo en tu corazón, a fin de comprar con su valor infinito, las almas de los pobres pecadores. Oh Jesús, tu rostro es la única belleza que encanta a mi corazón, yo te suplico que imprimas tu imagen en mi corazón y me inflames de tu amor para que me consuma rápidamente y pronto pueda ver tu gloriosa paz en el cielo. Así sea.